Hola, mi nombre es Marco Esteban, trabajo en la unidad de información estadística de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia y a continuación les vamos a presentar un breve tutorial para que aprendan a utilizar la nueva plataforma de seguridad del estado de Jalisco. La plataforma se puede dividir en cuatro secciones, para explicarla vamos a llevarlas de uno por uno. La primera sección es esta barra de la parte superior, en la que vienen estadísticas del último mes, en este caso es el mes de septiembre de 2020 y tenemos cuatro indicadores. El primer indicador nos dice qué mes estamos viendo, o sea el último mes, cuántas carpetas de investigación se abrieron, en este caso 5.539, la tasa por cada 100.000 habitantes, o sea el número de carpetas, dividido por el número de habitantes del estado multiplicado por 100.000, que en este caso es 66, con lo que podemos aproximar una probabilidad empírica de haber sufrido de algún delito o de haber abierto alguna carpeta de investigación. El tercer indicador es el promedio, que nos indica cuántas carpetas se abrieron en promedio en los 12 meses anteriores a septiembre de 2020, o sea en el periodo de septiembre de 2019 a agosto de 2020. Con esto tenemos una comparación, salvo teniendo ciertos cuidados, ya que algunos días tienen más fines de semana, algunos meses, perdón, tienen más fines de semana que otros, tienen más días festivos, entonces siempre considerando esta parte, esto nos sirve para hacer una comparación con las carpetas abiertas en el mes anterior. Y el último indicador es el delito que tuvo la mayor tasa por cada 100.000 habitantes, que en este caso fue robo a persona para septiembre de 2020, y debajo del delito nos dice la tasa que tuvo en este mes. La segunda sección es esta barra azul claro, en la que está la parte de filtros. Esta, para dar una explicación más sencilla, podríamos pensarla dividida en tres subsecciones o grupos. La primera parte sería esta, en donde está bien jurídico afectado y delitos, que podríamos pensarla como las características de una carpeta de investigación. La segunda, la parte temporal, donde viene el filtro de periodo. Y la tercera, el filtro geográfico, podemos decirle, en la que vienen municipios. Vamos explicando primero la parte de características de la carpeta de investigación. En esta sección tenemos el filtro de bien jurídico afectado, que si yo le diera clic en esta parte, en el cuadro blanco, aparecen distintas opciones. Por ejemplo, podría yo elegir delitos o carpetas de investigación abiertas por delitos, contra el patrimonio, contra la vida y la integridad corporal, la familia, la libertad y la seguridad sexual. Yo puedo elegir uno, varios o ninguno. Por ejemplo, si yo elijo ninguno, es equivalente a que yo eligiera todos. Eso pasa tanto en este filtro de bien jurídico afectado, como en el resto de los filtros. Es la misma lógica. En este caso, si yo pongo, por ejemplo, delitos contra el patrimonio, carga un poco y aparece este nuevo campo de acá, que dice forma de acción, para poder yo elegir entre delitos si son con violencia o sin violencia, ambos o ninguno, que serían equivalentes. Si yo incluyo otro tipo de bien jurídico, este campo desaparece, ya que no sería el caso para los delitos contra la familia, si son con violencia o sin violencia. Y de esta forma ya tendríamos delitos contra el patrimonio y contra la familia. Si nada más utilizáramos o incluyéramos delitos contra la vida y la integridad corporal, aparecería este nuevo campo de comisión y este otro de tipo. En el campo de comisión podemos elegir si son delitos cometidos de forma dolosa o culposa, ambos o ninguno. Y para la parte de tipo, podemos elegir si queremos ver carpetas o víctimas, lo cual se reflejaría en la gráfica, que es una sección que vamos a explicar más adelante. Asimismo, tenemos el campo de delitos en esta sección, el cual se relaciona con bien jurídico afectado, pero si nosotros no hiciéramos ningún filtro de bien jurídico afectado, tendríamos aquí para visualizar todos los delitos que tenemos en esta base de datos, que no son todos los delitos, sino solo estos que están observando por aquí, lo cual también pueden consultar en la documentación, ¿no?, cuáles delitos están incluidos. Entonces, aquí yo podría elegir los delitos que me interesara incluir en la gráfica. Por ejemplo, si yo eligiera lesiones dolosas, como este es parte de delitos contra la vida y la integridad corporal, también aparecen estos dos campos de comisión y tipo. Entonces, si yo incluyera homicidio doloso también, esto continuaría. Pero si yo meto un delito como violencia familiar, que ya no es contra la vida y la integridad corporal, pues desaparecerían estos campos, ¿no? Y si yo, por ejemplo, hubiera puesto un filtro aquí contra el patrimonio, mis delitos se reinician y solo aparecen delitos contra el patrimonio, que serían, pues, los robos, básicamente. La segunda sección o subsección de la parte de filtros sería la de periodo, en la que podemos elegir entre qué días nos interesa conocer cuántas carpetas de investigación se abrieron, de acuerdo a los filtros que hayamos hecho anteriormente. Aquí voy a dejarlo sin filtros. Y, por ejemplo, si yo quiero elegir a partir de qué fecha quiero ver las carpetas de investigación, puedo ponerle en este recuadro de la izquierda. Por default, nos está dando del 1 de septiembre del 19, pero yo me puedo ir hasta 2017, enero, y podemos poner datos desde el 1 de enero y terminarlos hasta el 30 de septiembre, en este caso, ya dependerá de conforme se vaya actualizando la plataforma. Entonces, la idea es poner la fecha inicial del lado izquierdo y la final del lado derecho. Si el usuario se equivocara y pusiera una fecha mayor del lado izquierdo que la del lado derecho, el programa te ayuda un poco y va a interpretar como que tú quieres empezar del lado derecho y terminar del lado izquierdo. Y la última sección o subsección sería la parte de filtros geográficos en la que podemos ver por municipios y elegir uno o más municipios que nos interesen. Por ejemplo, si yo eligiera aquí el municipio de Lagos de Moreno, al yo tener seleccionado algún municipio en el filtro, aparece esta nueva opción de colonia en la que yo puedo ver las colonias que están en Lagos de Moreno que tuvieron alguna carpeta de investigación y ya elegir una, varias, ninguna o todas que serían equivalentes. Y por acá le puedo ir incluyendo nuevos municipios y seguir viendo nuevas colonias que están incluidas en este municipio. Y básicamente eso sería la sección de filtros. Para pasar a la tercera sección, que es de gráficas, antes que esto vamos a ver que tenemos un botón aquí en medio de estas dos secciones que se llama descargar, en el que si tú le dieras clic, pues te daría los delitos que tú hubieras filtrado por acá. Por ejemplo, si yo quiero delitos contra la familia durante 2019, 2020 nada más. Y solo en Lagos de Moreno. Entonces, si yo descargo este archivo, se va a abrir esta nueva ventana para yo descargar un archivo tipo CSV o separado por comas, el que yo puedo abrir con Excel o con un blog de notas o con cualquier editor de texto. Y estos tendrían ya incluidos los filtros que yo puse. Ok, la tercera sección de la plataforma es la parte del gráfico o las gráficas. Y esta, para explicarla, la vamos a dividir en dos partes. Primero, en la parte que está aquí del lado derecho, le vamos a llamar opciones de visualización. Y después, explicaremos estas herramientas, en particular, que produce los gráficos de Plotly, que es la herramienta con la que se están realizando estas gráficas. Y yo les voy a explicar esta primera parte. Bueno, de este lado, tenemos varias opciones. La primera es el tipo de gráfica. Hasta ahora se han incluido cuatro tipos de gráfica. Dispersión, barras, histograma y densidad. El gráfico de dispersión solamente muestra cómo se comporta una variable contra otra con puntos o con puntos y líneas. En este caso, por default, te da puntos y líneas, pero si tú eligieras solo puntos, desaparece la línea. Esta opción solo funciona cuando tienes variables de fecha como mes, año o día del año. Tenemos estas opciones de eje X y eje Y donde se pueden elegir diferentes variables que mostrar en el gráfico de dispersión. Por ejemplo, en el eje X, tal vez no quiero ver el mes del año, sino el bien afectado. Y me aparecerá en el eje de las abscisas el bien afectado, por ejemplo, el patrimonio, la familia. Y en el eje de las ordenadas, el total de carpetas de investigación abiertas. Ahora, se recomienda que cuando se usen fechas o variables de fecha se elija la opción de incluir ceros que dejamos por aquí para tener una correcta visualización. Esta lo que hace es mostrar aquellas fechas o aquellas variables, dependiendo de lo que se elija acá, en las que no hubo ningún delito, pero sí mostrarlas para que a la hora de que tú veas con puntos y líneas y trates de observar alguna tendencia o el comportamiento de los delitos, pues no se omitan aquellos meses o aquella variable en la que no hubo ningún delito. Entonces, aquí ya queda criterio del usuario, dependiendo del análisis que quiera realizar, la variable que quiera escoger en el eje X y en el eje Y. El segundo tipo de gráfico es el de barras. En este caso, solo muestra el total de carpetas de investigación en el eje de las Y, dependiendo de la agrupación o la variable de agrupación que elija el usuario. Si se elige mes, pues aquí se muestra cuántas carpetas hubo por cada mes del periodo seleccionado. Si se elige delito, por ejemplo, tenemos cuántas carpetas hubo para cada delito. Ahora, la tercera gráfica es el histograma. Este nos muestra la frecuencia con la que ocurrieron cada número de carpetas de los que se muestran en el eje de las abscisas o el eje de las X, horizontal, dependiendo de la agrupación. Por ejemplo, si yo quisiera saber más o menos el comportamiento o la distribución de la cantidad de carpetas de investigación por día, podría utilizar este tipo de filtros o este tipo de opciones, esta selección, para conocer con qué frecuencia están ocurriendo 100 carpetas o por acá, más o menos, se ve que están entre 200 y 250 la mayor cantidad de días. La última gráfica que hemos incluido es la de densidad, que es similar al histograma. Te da idea de la distribución de esta variable. Sin embargo, es una versión más suavizada y con una connotación más probabilística. Pero al final es lo mismo. Te dice la distribución del número de carpetas de investigación dependiendo de la agrupación que tú elijas por acá. Y también se puede elegir incluir o no ceros dependiendo del análisis que tú estés haciendo. Podría ser conveniente seleccionar o no esta opción. Para todos los gráficos existe la opción de desglosar por ejemplo voy a volver al gráfico de dispersión. En este caso si yo marco la opción de desglosar esto incluye una tercera variable que en este caso es delito por default en la que está dividiendo cada una de mis líneas o colores por el tipo de delito que en este caso son estos que se están observando por aquí. Pero el usuario va a tener la opción de elegir de entre varias variables. Tal vez me interesa no por delito sino por bien afectado entonces ya yo puedo tener este análisis quitarle las líneas ponerle solo puntos quitarle los ceros etc. etc.